Ok, ya yo molí una parte del jabón y vamos a hacer el que tenía de color orange, solamente con este color, lo primero que voy a hacer es que voy a medir, aquí tengo mis queso, mis queso, la prendo, la pongo en cero, está cero cero cero, para luego medir, cuando a un tengo acá. Es bueno siempre hacerlo en medidas exactas, de 8 onzas, 16 onzas, 1 libre y media, 2 libras, es mejor así, porque ayuda a uno a trabajar más fácil. Bueno aquí yo solamente voy a usar 8 onzas de jabón molido, 8 onzas. Normalmente cuando son, cuando es una libra de jabón molido, puedes ver, esto es 8 onzas. De aquí salen 2 jabones. Es posible que salga más, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si yo lo quiero batir y lo pongo fluffy, que sea batido, pues sube y se hace más liviano. Si lo quiero más rústico, pues entonces me va a dar exactamente 2 jabones, 8 onzas. Para una libra, para una libra de jabón, así, se hace una taza de agua. Pero como yo lo que tengo es 8 onzas nada más, que es media libra, entonces yo le voy a echar media tacita de agua. Media tacita de agua. Yo tengo aquí mi estufita, este es mi doble boiler. Tengo acá. Entonces yo lo que voy a hacer es, ya lo tengo prendido aquí, yo lo voy a poner aquí, y lo voy a dejar tranquilito, que él se cocine por una hora. A que no haya apuro. Y en lo que él se cocina en una hora, pues entonces, en una hora, yo vengo con mi chiquito. ¡No bevamos una hora!